La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia y en este domingo con unos invitados muy, muy especiales porque hoy estamos hablando. El famoso yo para sería para nosotros, el portuñol, ¿verdad? Entre castellano y el portugués. Un poquito de portugués como español. Portuñol, entonces así podemos entendernos, ¿verdad? Porque aquí, como dice siempre la palabra de Dios, el verdadero mensaje es el lenguaje del corazón. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo transmitir con este hermoso movimiento de canción nueva. Vamos a comenzar ahora contigo, Flavio, porque vos estás viviendo ya en Paraguay. Dijiste que estás comenzando también ya con tu español. Tu esposa ya vivió en Paraguay, por lo tanto ya habla el español. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Nosotros tenemos una hija. Ah, una hija, sí, recuerdo. Una hija, Valentina, de casi seis años. Sí, bueno, ¿y cómo es tu caso, Flavio, para venir hasta el Paraguay? Te estiraron, te trajeron, te enviaron, decidieron juntos. ¿Qué es lo que hace Can San Nova para venir al Paraguay? Bueno, padre, yo ya estaba, nosotros, yo y mi esposa estábamos en Brasil por 14 años. Renata tuvo una experiencia hermosa y salió en misión, vivió en otras casas de misión de Brasil y también vivió en Paraguay. Pero yo, como trabajo con informática, yo tuve mucho tiempo en Brasil trabajando todos estos 14 años. Y sentimos que queríamos una nueva experiencia de misión, de salir de la casa madre de Canción Nueva en Brasil para quizá otra casa en Brasil o além Brasil. Y para nosotros fue una gran sorpresa venir a Paraguay, ¿por qué? Porque ya tenemos una historia con el pueblo paraguayo y con nuestros hermanos de acá y mucho me alegra estar en esta tierra. Sí, sí, porque Renata hizo una gran propaganda para mí. Pero ella todavía no estaba casada cuando vino aquí. No, estábamos enamorados en 2010. Y vino de Boja, Paraguay. Sí. Padre Vitor, Renata, cuando salió de Paraguay, ella salió dejando una gran pañón por el país, pero fue atrás de la gran pañón de ella. 10 años después, volvió para las dos pañones. Ah, sí? Y trajo una crece, una hija. Nosotros decimos que ella se fue a buscar dos maletas, una mala más grande y una maletita. Y así estamos acá en Paraguay, padre, muy contento en esta tierra que nosotros vemos mucho espacio para evangelización. Y gracias a Dios que estamos acá aprendiendo el idioma y otras cositas más de la cultura. Y así estamos, padre. Sí, sí. Bueno, padre Bruno, canción nueva. Como misión y como caricia, principalmente que ofrece a la iglesia. La nuestra gran misión es presentar la face del Cristo comunicador, comunicar el Cristo con la vida. Padre Jonas nos enseña que necesitamos ser, en los tiempos actuales, otro João Batista. El João Batista fue aquel que vino para preparar el camino del Señor. Señor, nosotros tenemos la misión de preparar la vida gloriosa del Señor definitiva. Por eso, yo desejo tan grande de comunicar con la vida, el Cristo vivo, en medio de nosotros. Nosotros trabajamos con los medios de comunicación, TV, rádio, internet, tenemos todo un sistema de comunicación. Nosotros queremos con la nuestra vida, mostrar día a día la fuerza del Cristo ressuscitado, que está en medio de nosotros. Eso es una alegría. Las 26 casas que tenemos en Brasil, en las casas que tenemos en exterior, en Brasil, como Paraguay, Roma, Francia, África, tenemos casas en África, casas en Portugal, en la Tierra Santa, en Estados Unidos. Entonces, gracias a Dios, llevando la palabra del Señor a tantos corazones. Yo conocí justamente en Tierra Santa, en Belén primero fue el lugar donde nos encontramos, con Lourdin, Lourdin es la que estaba. Ella sigue en Tierra Santa. Continúa ahí. Continúa. Continúa. Bueno, entonces ahí, una de las primeras también, más o menos, ¿verdad, Lourdin? Yo no sé en qué año habrá comenzado. Sí, pero una de las primeras. Sí, una de las primeras también, creo. Bueno, y entonces así. Y ahora vamos un poco aquí con Banderson. Tu misión y tu función en Canção Nova. ¿Qué estás haciendo actualmente? Porque estás en el consejo, escuché, ¿verdad? Sí. Bueno, y tú funciona específicamente qué hacen y vos principalmente. Hoy estoy en el consejo general de la comunidad, exerciendo la función de economía general. Es un desafío muy grande, ¿no es? Cuidar de más de mil miembros, mucho trabajo y poco dinero. Como siempre, toma un miembros. Esa es la vida de la iglesia, ¿no? Así. Pero el nuestro fundador, ¿no? El Padre Jonas, tiene una frase que yo gusta mucho. Él dice así que nosotros tenemos que vivir de la fe. Él usa una expresión así. Cuando nosotros tenemos la fe de caminar, no enxergando nada, pero pisando, Dios viene y coloca el chón. Entonces, esta experiencia, nosotros estamos, este consejo actual, él completa ahora, en julio, un año. Un año. Estamos ahí finando el primer año. Y la providencia de Dios, yo tengo experimentado abundantemente la providencia de Dios en mi vida como casal, como esposo, como pai, pero también allí en el trabajo que yo exerco hoy. Entonces, es una bendición. Es que, joven, no tenga miedo. Me lembrei ahora de una frase del Papa, João Paulo II. Bueno, Flávio, ya que vos estás aquí con nosotros en Paraguay, si tienes que mirar y tienes que evaluar y decir como nosotros estamos trabajando en Paraguay. Este relacionamiento, ¿con quiénes? Sobre todo con los adultos, con los jóvenes, con los niños. ¿Cuánto tiempo que están aquí actualmente como parroquia que el arzobispo les ha dado? Padre, en verdad, Padre Carlos llegó con el seminarista Guillermo acá en el año pasado, y ya empezó su trabajo en la parroquia de San Roque González de Santa Cruz. Y Padre Carlos hizo un buen trabajo acá, empezó todas las cosas. Y venimos como un refuerzo para estar con ellos, ¿sí? Y ahora también con Diácono Tiago, que va a se ordenar pronto, en día 12 de junio ahora. Y incluso les pido oración por nuestro nuevo sacerdote que tenemos acá en la parroquia de San Roque González. Y ahora estamos empezando a trabajar con la comunicación que también Padre Jonas y Canción Nueva trabajan mucho con la comunicación de este Cristo comunicador que Padre Bruno nos habló ahora. Entonces, empezamos con las medias sociales, trabajando con la coronilla de la misericordia, con el rosario. Incluso en la parroquia estamos haciendo el rosario de hombres. Entonces, es algo distinto para llamar a los varones para rezar porque el hombre necesita de oración. ¡Muchas oraciones! Y así estamos, empezando de poquito, conociendo, yo principalmente estoy conociendo la cultura, conociendo la lengua y otras cositas más, ¿por qué? Porque nuestro objetivo también es llegar en el corazón del pueblo paraguayo. Sí, y para eso yo tengo que me hacer un poquito paraguayo. Así estoy. San Roque González, el corazón. ¡Proque! Sí, sí, sí. Y nos dio San Roque como un patrón que nos ayuda a estar como él, que fue un gran misionero en este país y para el mundo. Bueno, muy bien. Así entonces estamos hablando con nuestros invitados. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandelyar Añeé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos jóvenes, queridas familias, estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia Y hoy de una manera pero muy muy especial, estamos hablando con el Portuñol, creo que todos nos estamos entendiendo. Porque aquí detrás de todo esto también está el lenguaje del amor, el lenguaje de Dios. Aquí es como justamente nosotros hemos celebrado en estos días Pentecostés, ¿verdad? Pedro que hablaba en su idioma pero dice que todos entendían porque ahí estaba el lenguaje del amor. Solamente cuando estamos con la famosa Babel, ¿verdad? Entonces nos separamos y no nos entendemos. Pero aquí el lenguaje es del amor. Cuando queremos hacer cosas positivas, cosas lindas a favor de la familia y especialmente de los jóvenes. Bueno, Padre Bruno, ya que estás en este consejo que al final de cuentas decide un poco sobre todas las actividades que ustedes están realizando en el mundo. ¿Cuántas comunidades me dijiste, Padre Bruno, que están actualmente así en el mundo dispersos? En Brasil, son 26 casas. En Brasil, tenemos Roma, Francia, Portugal, Paraguay, Estados Unidos, África, Terra Santa con dos casas, Jerusalén y Nazaret. Todas con el mismo objetivo. La misión de Canción Nueva, donde estamos, es trabajar siempre más esta face del Cristo comunicador. No apenas con los medios de comunicación. Él, claro, siempre va a ser un carro-chefe a los medios de comunicación. Pero nuestra gran misión es comunicar cada vez más este Cristo vivo. Há 42 años atrás, nosotros iniciábamos con la Radio Canción Nueva, por la cual el Padre Vita, tenemos la alegría de decir que fue uno de los que estaban allí, con la Luzía, haciendo un programa de rádio. Fue la primera via de comunicación. Es interesante, Padre, si usted conoce la historia, cuando el Padre Jonas hizo la primera rádio, en aquel tiempo, él ya hablaba del sistema de comunicación. Ni imaginaba de la TV o de la Internet. Entonces, es un olhar visionario, ¿no? Un olhar que va a ir além, que tiene fé, como Juan de Sio dice. Entonces, hoy, nosotros trabajamos con los medios de comunicación, haciendo cada vez más esta face del Cristo comunicador llegar a tantos corazones. Y la universidad, me dijeron que tienen cinco, ¿verdad? Sí. Sobre comunicación, filosofía, teología, evidentemente, para los seminarios. ¿Es para la formación de quién actualmente? Por ejemplo, filosofía, teología. Nos trabajamos, nosotros tenemos la Fundación João Paulo II, y allí, ella que es la mantenedora del sistema Canção Nueva de Comunicación, también nos trabajamos con las obras sociales. Nosotros tenemos un centro médico, que es un posto médico Padre Pio, centro médico Padre Pio, un bom samaritano que acolhe los andarilhos que van por las ciudades que van allí para serem acolhidos. Nosotros tenemos el Instituto Canção Nueva, que hoy nos hablamos, el Polo Educacional, que estudan 1.200 crianças gratuitamente. Entonces, diante de eso, porque como familia salesiana, la educación está en el sangre también de Canção Nueva. Sí, sí, sí. Nosotros empezamos con el Instituto Canção Nueva, que creó el Polo Educacional, y hoy nos tenemos la Facultad, no solo para los alumnos de Canção Nueva, pero para toda la ciudad. Nosotros tenemos varias personas que se inscreven, hacen su vestibular y estudan la Facultad Canção Nueva, de otros estados. Ah, de otros estados. Sí, muchas personas. O sea, pueden venir. Sí, pueden ser. Y el aspecto de, dijeron, periodismo también, y comunicacional, exclusivamente entonces como para surtir a la parte de Canção Nueva o también para todas las otras? Es abierto para todos, pero el lindo y la experiencia es porque la teoría, ellos tienen, y la práctica, es en el propio sistema Canção Nueva de Comunicación. Entonces, ellos estudan en la Facultad de Canção Nueva y en los laboratorios, es nuestra radio, es nuestra TV, es nuestra internet. Es en la vida. Hay una frase que me gusta mucho. Quiero ver en la vida. Es en la vida que tenemos que mostrar. Y es así que ellos van aprendiendo en la vida a hacer la face del Cristo comunicador llegar a tantos corazones. Panderson, a gente, colabora ahí también, porque usted está con la economía. O se falou que siempre es difícil. La fundación, ayuda a la fundación, que está la gente, es generosa. 1.200 niños para educar gratuitamente. Escuela, imagínense, 1.200 niños. Es lo que nosotros también estamos pensando hacer poco a poco. Comenzamos con algo, con la fundación de Yarañé, aquí en Paraguay. O sea que, solamente que Brasil es el mayor del mundo. Pero también depende mucho de la generosidad. Por eso, ¿cómo Wanderson ve la generosidad de la gente, el pueblo brasileño, con respecto a la fundación? ¿Cómo se llama Juan Pablo II? Juan Pablo II. Padre, antes de entrar nessa pregunta, yo me lembrei de otra cosa. Como nasceu a Canção Nova? Ela nasceu en una provocación del bispo diocesano, en la época de Lorena, para el Padre Jonas. Él llamó el Padre Jonas a la escritura, me ayudó a lembrar el nombre del documento. El Evangelio Anunciante. Ah, Evangelio Anunciante, sim. E Jonas, disse essa frase. Sim. Porque, o que eu quis entrar nisso? Porque tem tudo a ver com o nosso programa, com o tema do programa. Então, Dom António, o que ele disse para o Padre? Jonas, chegou esse documento de Roma agora, eu quero que você estude, leia e já trabalhe com ele. Comece com os jovens, que com os jovens é mais fácil. Então, essa foi a provocação e dessa frase desse... Dom Hipólito, o bispo. Não, Dom António. De Miranda. De onde? De São Paulo? De Lorena. Ah, de Lorena. Depois Dom Hipólito. Dom Hipólito é depois. Eu conhecia Dom Hipólito. Dom Hipólito já, a Canção Nova já nasce, ele já traz a Canção Nova de Queluz para Lorena. De Queluz para Lorena. Para Lorena. Então, diante dessa provocação e a docilidade do coração do Padre João, nosso fundador, podemos dizer que por isso estamos aqui hoje. Mas vamos lá, então, na... Na fundação. Na fundação. João Paulo II. A fundação João Paulo II, ela é a mantenedora do sistema, como o Padre Bruno bem disse, do sistema de comunicação da Canção Nova. E o bonito é ver que o milagre de Deus acontece. Mês a mês, não é? Nós, também, família salesiana, Padre Jonas traz uma frase de Dom Bosco. Sim. Projeto Daime Almas. Então, não é Daime Dinheiro, não é Pague As Nossas Contas, não é Pague O Satélite, uma TV, nós sabemos a despesa que temos, não é? Que é muito alta, mas é permeado, porque qual é o objetivo nosso? Salvar almas. Então, o projeto Daime Almas. Então, esse é o nome do projeto, que mês a mês nós temos um grupo de doadores, de benfeitores, que ali com boleto, não sei como que é. Sim, fatura. Fatura, com fatura. Indébito automático, contas de banco. Exatamente. Então, quando nós puxamos o extrato, você vê que tem pessoas, moeda do Brasil, doa R$100, R$50, mas tem pessoas que doam R$0,50. É, sim. Então, chegam os testemunhos dizendo assim, olha, eu queria ajudar a Canção Nova nesse mês, mas eu estou desempregado. Então, eu fui lá no fundo da minha casa, horta, e colhi a horta, a alface, a couve, vendi e depositei o dinheiro para a comunidade. Então, não existe grandes empresários. Existe esse povo de Deus e é a moedinha da viúva, que de mês a mês, esse projeto Daime Almas é um milagre. Sim, sim. Não é apenas uma palavra, é vida. Quando a gente diz assim, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. A graça acontece nisso. São 44 anos, caminhando já para 45 anos, que vivemos da divina providência. E o Padre Jonas fala, 24 horas sem propaganda comercial. Para o Evangelismo. 24 horas. Bom, que interessante, então, estamos compartilhando com este movimento tão lindo, o carisma que Deus regala à Igreja. Canto novo. E nós volvemos em seguida com o nosso programa Jóvenes para os Jóvenes em Família. Jóvenes em Família. E o livro de hoje é um livro muito renomado. Ele é um verdadeiro best-seller. O título do livro já diz muito. É chamado O Corpo Fala. É verdade, você já ouviu falar disso? Que o seu corpo, ele transmite informações, mesmo que você não queira, se você está de braços cruzados, se você está olhando para baixo, para cima, se os seus pés estão direcionados para a porta, ou em direção à própria pessoa, ou se até mesmo o seu corpo está voltado para frente. Será que isso não quer dizer algo? Será que isso não expressa também uma informação? Na verdade, a nossa linguagem humana não é somente oral ou escrita, mas é também visual. E por isso esse livro, O Corpo Fala, vai te dar instrumentos, vai te dar dicas para que você desvende o mistério da realidade humana. É um livro de formação pessoal, formação humana, até mesmo psicológica. E ele vai explicando como as posturas falam algo para você. É um livro muito usado em vendas, mas eu tenho certeza que vai te ajudar na sua vida, a entender a sua esposa, a entender o seu filho, a também atender as pessoas, conversar com as pessoas, até mesmo se você é um ministro de oração ou coisa do tipo. Você pode, então, através desse livro, crescer percebendo, na observação, vai perceber a pessoa, como ela se senta, como ela fala. Tudo isso indica uma informação que o livro quer te ensinar. Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kaique, seminarista da Comunidade Canção Nova, e hoje eu quero indicar para você ter um drama, O Violino do Meu Pai. É um bom filme para você gastar um tempinho aí, talvez se emocionar um pouco, aquecer um pouco o seu coração. História de uma menininha, filha de um violonista de rua, que fica órfã. E aí ela precisa ser cuidada pelo tio, que na verdade, eu não vou contar quem é esse tio, mas tem um papel fundamental na história. E ao cuidar contra a vontade dessa menina, esse homem, que era um violinista famoso, não é o pai dela, o pai dela faleceu. O tio dela, um violinista famoso, redescobre o significado da vida, ressignifica o próprio casamento, que estava destruído por causa da ganância dele. Essa menininha, com a alegria, a vitalidade dela e o dom que ela tinha também para a música, devolve a vida para aquele homem. E vai devolver, talvez, a alegria para você, nesse filme que vai te ensinar qual é a verdadeira prioridade da vida. Quais são as suas prioridades? Esse filme faz um bom questionamento. Qual é a prioridade da sua vida? Trabalho? Dinheiro? Família? Deus? O que você coloca em primeiro lugar? Assista esse filme com esse olhar, com essa chave de leitura, perguntando a si mesmo o que você tem colocado no primeiro lugar. No filme, esse cara descobre, o violinista famoso, que ele estava colocando, invertendo as prioridades da vida dele. E por isso ele estava tão infeliz. Talvez, assistindo, você vai descobrir que o motivo da sua infelicidade, da sua amargura, tristeza, seja a prioridade que você está dando para algo que não deveria estar em primeiro lugar na sua vida. Tá bom? Bom filme, se inscreve no canal aqui embaixo, curte o vídeo, compartilha, deixa a sua sugestão de filme que você quer, que eu analise, que a gente assista e indique para você. Tá bom? Bom filme para você, espero que você, de fato, coloque aquilo que é importante em primeiro lugar na sua vida. Um abraço! No bookstage de hoje, eu quero trazer um livro um tanto polêmico. Ah, meu Deus do céu, que livro é esse? Mas fique tranquilo, não existe nada de heresia. Mas é um livro de um monge trapista, muito conhecido no século XX, e talvez você já tenha ouvido falar dele, chama-se Thomas Merton. Esse livro tem o título A Experiência Interior, e ele vai te ensinar a viver uma vida de espiritualidade também. O Thomas Merton, ele gerou-se uma polêmica em cima dele, porque ele tratou também desse tema da contemplação, mas não somente pelo viés cristão. Ele também buscou instrumentos, artifícios também na cultura budista, a cultura indiana, nesses ramos de espiritualidade. No caso, fique tranquilo, você não vai se tornar um herege lendo esse livro. Mas esse livro, ele dá algumas noções e perspectivas também de ferramentas para você desenvolver a contemplação. No caso, o Thomas Merton, ele conta como ele cresceu na vida contemplativa, o que ele entende por vida contemplativa, como foi a sua experiência interior. E ele quer levar também o leitor a fazer essa experiência. A vida contemplativa de Thomas Merton, ela não é desvinculada da realidade e nem da prática. Fique tranquilo, você não vai se tornar um monge, mas você vai aprender a desenvolver uma contemplação, uma intimidade com Deus, uma vida interior, que é a busca da paz, a busca da tranquilidade dentro da sua alma. E sem a paz é verdade, sem a paz não tem como você ouvir a Deus. Por isso eu quero indicar esse livro para você, para que você cresça, junto com Thomas Merton. E claro, esse livro aqui é a experiência interior, mas existem tantos outros livros muito bons. Ele escreve com uma maestria, vale muito a pena. Você vai ler esse livro, vai degustar ele e vai deixar que as palavras do Thomas Merton toque a sua alma e te faça crescer, evoluir espiritualmente. Deus te abençoe e até a próxima. E aí pessoal, tudo na paz? Hoje eu quero te indicar um filme, prepara, prepara o coração, prepara o sofá, prepara o edredom, porque é um filme tenso, mas é um filme muito bom. O quarto de Jack é um filme indicado ao Oscar, inclusive, no ano que ele foi lançado. Não me recordo agora se ganhou o Oscar, acho que não ganhou, mas foi injusto, porque é um filme muito bem pensado. É a história de uma moça que foi sequestrada por um abusador e foi trancada dentro de um container quando ela tinha 17 anos. E ali ela tem um filho desse abusador que nunca saiu daquele container. E aquele menininho pensa que tudo que existe no mundo é aquele container. Ele nunca saiu dali e ela está presa com ele. E ela, a mãe, vê no filho a razão de viver. É um filme, uma bela história sobre mãe e filho, porque o que motiva ela, o que sustenta a esperança no coração da mãe, é que o filho um dia vai poder sair dali. Não vou contar muito o spoiler do final do filme, mas ela se mantém viva. Ela sobrevive para defender aquele filho, para dar uma vida para ele. E ela, para protegê-lo do trauma, cria um mundo paralelo. Ela ensina para ele que tudo que existe é o que está ali dentro do container. Você vai ver isso logo no início do filme que você foi assistir. E ele acha que tudo que existe é aquilo ali. É uma história muito bela do que uma mãe é capaz de fazer para proteger um filho de um machucado, de uma ferida. E também é uma história fantástica sobre a nossa capacidade de nos adequarmos àquilo que nós temos como realidade e achar que aquilo que nós não conseguimos enxergar não é real e tudo que nós vemos no momento é a verdade. E isso não é verdade, a gente sabe disso, né? Existe muito mais do que a gente consegue ver. Talvez você está trancado num quarto de Jack. Qual é o quarto que você está trancado? Você precisa sair desse quarto, desse cativeiro, e ver que o mundo não é só isso que você vê, o mundo não é só isso que você sente. O mundo, a vida, é muito mais. Esse filme vai te ensinar isso, tá bom? Bom filme. Se inscreve aqui, assiste o filme, depois vem aqui e comenta também. Curte, porque aí o YouTube vai lançar essa indicação para várias pessoas. E tem alguma indicação de filme que você queria que eu gravasse aqui? Comenta aqui embaixo, que eu vou ver e vou comentar para você, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe, bom filme. Queridos amigos, desagradezco infinitamente o formar parte da Fundação Ñandeyara Ñê. E ao mesmo tempo, invito a todas as pessoas que querem aderir e formar parte da nossa Fundação. A través de todo o que recebimos, com o apoio de cada um de vocês, queremos evangelizar e fazer chegar a todas as famílias a Palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus lhes bendiga e multiplique sempre sua generosidade. Aprendamos a conhecer mais a Palavra do Senhor. Ñandeyara Ñê presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 de marzo a noviembre, a través da plataforma Meet, de 20.30 a 21.30 horas, com o Padre Víctor Luis Cabañas, Dr. em Bíblia. Infórmese al 0981 50 50 36 Grupo de los Martes Mariologia Josué y Jueces Aporte por Cursos 40.000 Guaraníes Aprendamos a conocer más la Palavra de Dios con Ñandeyara Ñê Querida familia, queridos jóvenes, estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos participando hoy con nuestros amigos que vienen desde el Brasil, por eso estamos haciendo con este lenguaje así, el portuñol, como le decimos. Pero se entiende muy bien, ¿verdad? Es el lenguaje del amor y sobre todo el lenguaje de Dios que comunicamos. Ese mensaje que siempre nos anima a todos para dar ese granito de arena. Recién escuchamos incluso cómo funciona, ¿verdad? Todo este movimiento para poder sostener las obras de evangelización. Decía aquí la monedita de la viuda, decía recién. Y justamente es cómo Dios actúa. Y eso poco de alguien que lo da con tanta generosidad es mucho, realmente. Pero cuando uno es egoísta, cuando se encierra, tiene tanto, pero no da nada, entonces eso verdaderamente lo mucho es nada. Entonces, queridos amigos, esto me parece que es tan importante en cuanto a esta generosidad y apertura también hacia la comunidad, hacia los hermanos. Y ahora estamos llegando en este momento, último bloque de nuestro programa, en donde escuchamos el mensaje de estos visitantes, de estos amigos que hoy están con nosotros en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a comenzar con el dueño de casa, con Flavio, porque Flavio está aquí en Paraguay, ¿verdad? Sí, padre. Entonces, ya que está trabajando con nosotros y deja también, imagínense, deja su país, viene con su familia, se van adaptando y es justamente por la evangelización respondiendo a un llamado tan grande y tan fuerte. Solamente cuando Dios nos llama y nos toca podemos hacer algo así, ¿verdad? Algo semejante. Flavio, ¿tu mensaje para los jóvenes y para las familias? Sí, yo dejo el mensaje que en Brasil nosotros hablamos que vale mucho la pena, no sé cómo se dice acá, vale la pena, vale la pena entregar la vida por Dios. Yo hice una experiencia hermosa en mi paróquia como joven en Brasil y hoy estoy acá en Paraguay para entregar mi vida y además con mi familia. Y para muchos se parece como que una locura salir de tu país, de tu lengua y con todos los desafíos que es estar en otro país. Pero estoy acá porque es la fuerza de Dios y del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Entonces, con mi esposa, con mi hija que ya con sus cinco añitos ya evangeliza. Y habla muy bien español. Sí, ya está ensinando a los otros. Los chicos aprenden mucho más rápido. Sí, padre, es demasiado bueno ver el desarrollo de ella y que nos ayuda también a creer que es voluntad de Dios que nosotros estemos acá para donarse a un pueblo, para hablar de Dios a un pueblo que acá en Paraguay y yo también veo que hay un pueblo de fe y que busca a Dios. Entonces, invito a ustedes a acercarse a Dios y nosotros estamos acá para ayudarles porque estamos también buscando a Dios a cada día en nuestras vidas y queriendo siempre vivir la voluntad. Entonces, joven, entregue su vida a Dios, haga sus estudios, realice tus sueños, pero no se aleje de Dios. Siempre Él va a te impulsar para que estés siempre mejor de lo que piensas estar. Qué bien, gracias, Flavio. Anderson, o Banderson, Banderson. Casi te cambié el nombre ya. Bueno, Anderson, un mensaje para la gente, un mensaje para nuestro pueblo paraguayo también. Porque vos volvés al Brasil. Sí. No te querés quedar en Paraguay. Sí. Sí. Cuando el señor hablaba, yo me lembraba, yo allí, en la juventud, yo sentí un llamado, dije en el inicio, que yo fui seminarista, entonces, en aquel momento, yo decía así, yo quiero ser de Dios, pero ahora, cuando yo olhaba para la iglesia, había salesianos, había franciscanos, había diocesanos, para donde yo voy? Y ahí, yo dije que mi hermana ya moraba en Canción Nueva, y yo frequentaba por muchas veces allí en Cachoeira Paulista, y una de esas veces, yo escribí una carta con esta escrita, Canción Nueva, me auxilí a discernir a mi vocación y si fuera aquí el mi lugar, yo estoy abierto. Entonces, mi primer objetivo era, me auxilí. Por que yo comecei así? Entonces, yo joven, yo que está en dúvida, quiero ser de Dios o no quiero ser de Dios. Venha, aquí hay una persona muy realizada que dice, yo no perdí tiempo, yo gané Dios, yo gané tiempo. Mucho más que aquí, en el cielo. Esta es la primera cosa. La segunda, entonces, cuando yo tomeí la decisión, las portas se abrieron. Lá en Brasil, a gente dice así, desce del muro. Ah, sí. Tome la decisión. La cara de la muralla, sí. Tú que está en dúvida, venha. Y yo termino, nuevamente, con la frase que yo dije del Papa. Dios no tira nada, Él da todo. Bien-vindo. Muy bien, bienvenido. Y eso, desce del muro quiere decir, yo he chido la coraña, llevan y la coraña en del año mañana. Que quiere decir bajar, se engancha, ¿verdad? Mojar camiseta. Bueno, y para cerrar, Padre Bruno, entonces, que está aquí al frente también de la comunidad, dentro de este consejo que ustedes tienen. Yo ya estoy en la mitad, yo tengo 44 años de edad. Y la mitad de mi vida ya está en la Canción Nueva. Esos 22 años de llamado, 22 años de camino vocacional, entrando en la comunidad, 15 años de padre, Yo siempre digo así, padre, desculpa o padre Vito, pero si existe un padre bonito, feliz y realizado, Padre Bruno, muy feliz, muy en paz, entiendo cada vez más que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan a gloria eterna. Yo tengo un libro que escribí, entre algunos, Lutar siempre, desistir jamais. Entonces, yo busco lutar, confiando cada vez más en un Dios que todo puede. Y lo que quiero más elevar en mi vida sacerdotal, es la esperanza, la fe, la coraje. Ser de Dios es la mejor cosa del mundo. Eso no quiere decir que no vamos dejar de tener dificultades. No mundo, havereis de tener tribulações. Diz la palabra, coraje. El Señor vence el mundo. Yo digo para usted, joven, no tengas miedo, coraje y vamos cantar una canción nueva. Padre, ¿vos eres ainda político? Político es la arte de promover el bien común. Está dentro de nosotros. Es cierto. Político de Dios. Sí. Muy bien. Entonces, eso es solamente para hacer una última apiada. Es válido, es válido. Entonces, así entonces vamos concluyendo y como siempre leemos un pasaje de la palabra de Dios, la Biblia que siempre nos acompaña en nuestro programa y con ello queremos concluir, ¿verdad? Hay un salmo maravilloso, el salmo 98, que nos habla justamente de cantar al Señor esta canción nueva que sale del corazón y que sale de la vida. Dice así, Canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló la justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor. Toda la tierra prorumpan en cantos jubilosos. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta. Aclamen al Señor que es Rey. Resuene el mar y todo lo que hay en Él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano. Griten de gozo las montañas al unísono. Y griten de gozo delante del Señor porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Eso es entonces lo que nosotros hoy les deseamos también a ustedes. Y lo que aquí les agradezco, la disponibilidad. Espero que nos hayamos entendido. Claro. ¿Voséis comprenderán todo español? Muy bien. Bueno, y entonces espero que también nosotros hayamos disfrutado verdaderamente, no solamente lo que se ha dicho, sino que sobre todo ese mensaje de amor, ese mensaje de entrega, de generosidad que hoy hemos compartido. Que sea una verdadera canción nueva en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y les dejo la bendición del Señor. Padre Bruno, vamos a dar juntos la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos. Y la próxima con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. ¡Suscríbete al canal!